Madre mía, qué tapita la de hoy. Agüita, eh. O sea, todas las cosas que podrían pasar sobre un guión, caídas, averías, vomitar, ¿no? Yo creo que es de lo poco que se salva, nos ha pasado hoy. Dale, voy a hinchar un poco, que voy bajo. ¡Dios! Me he reventado la espalda, tío. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué viaje me dao! ¡Malmás, tío! ¡Paz con el ombro! ¡Sí, sí! ¡Bajea! ¿Odeis? ¡Bajea! Bueno, ¿cómo se notan aquí? ¿Líquido para tu vela? ¿Alguien tiene? Agüenza aquí. Bueno, pero para no liaros demasiado con el vídeo, vamos a ir parte por parte. Entonces, yo creo que la salida, ¿cómo la has visto? Agonía. Agonía. Para mí salir de esta manera es morir y luego ver a tu compañero que va fresco, que va bien y que va ágil, pues es como toda la fuerza que te falta. Ves que le sobra y tú aún tienes menos. Y ha sido como verte, yo digo, ¿en serio? Tengo el metro 12,3 y la verdad es que después de pasar esta parte de la Nucía, las sensaciones son muy buenas. Vamos con un pulso alto, pero sostenido. La verdad es que intentando regular bastante. Y aunque la etapa es larga, la verdad es que me encuentro bastante bien. Ya iremos viendo a ver cómo avanza la cosa. Pero eso va. De momento muy contento con las sensaciones. Ahora aquí esperamos a Johan, que venga por detrás. Y seguimos. Entonces, ahí después de pasar la primera zona técnica he tenido un pequeño percance con la rueda que me iba perdiendo presión, porque yo creo que igual ya había chupado ya todo el líquido de estos días. Y entonces he tenido que parar a hinchar con el bombín. Le he hecho, tú tira. Pues como realmente veía que íbamos un poco descompensados al principio. Lo bueno que tenemos es eso, es que como ha habido comunicación, encima era subida. Y hoy va peor, pues nada. Tú paras, tú hinchas y yo sigo. Vale, voy a hinchar un poco, que voy bajo. Vale, aquí estamos de nuevo. Hoy no hemos sido los primeros en parar. Chao, buena leche. ¿Qué tal vas, Johan? Me muerto. Come, come. Que no falta. Y entonces ya le he dicho, vete tirando, ¿no? Ves tirán, como se dice. Ves tirán, que ya ni de ello. Eso es. Entonces he estado grabando unos planos y tal. Y a partir de ahí luego me he tenido que pegar un buen calentón para pillarle, porque me lia un poco a hacer planos. Y al final me ha pillado. Me ha pillado el carrito de Elena. Entonces yo iba tirando, 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 que me he pegado un calentón, que lo mismo pasaba a 20 personas. Y aún así no he sido capaz de pillarle, yo creo que porque ha sido un poco mejor. Yo creo que ha sido, claro, salir muy fuerte. Para mí me conozco y no. Entonces ha habido un punto en que me he empezado a encontrar bien, el ritmo empieza a subir, te sientes cómodo y ¡pam! Bajadita. ¡Pam! 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 Después de la bajada realmente, donde nos hemos reagrupado un poco... Ahí había una pequeña subida, yo me he esperado a ti, nos hemos enganchado y ya los dos juntos... Sí, que ahí hemos tenido doble percance. Que es, primero me he comido un tronco que me da en la espalda, no sé si lo tendré grabado, pero me he clavado un tronco en la espalda, pero muy mal, o sea, una rama de estas cortadas con motosierra. Y acto seguido yo veía que me iba chicleando mogollón la rueda. Y iba trabajando el mousse. Sí, y realmente iba ya en la mousse. ¡Uah! ¡Dios! Me he reventado la espalda, tío. ¡Ah! ¿Te ha parado? Sí. ¡Ah! Sí, sí, sigo, sigo. ¡Uah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¿Eh? Sí. ¡Hostia! ¡Qué viaje me ha dado! ¡Buah! ¡Vas vacío! ¡Vas con el mousse! Sí, sí. Es que iba... ¡Pajea! ¡Obey! ¡Pajea! ¡Joder! ¿Cómo se notan aquí los años de experiencia? Entonces hemos parado ahí a hinchar un poquito y ahí es donde nos ha pasado Tommy. Exacto. Ahí ha pasado Tommy, Sandra y un par de corredores más. Luego hemos hinchado, hemos seguido y hemos tenido que parar el avituallamiento. ¿Alguien tiene un poco de líquido para meter? ¿Qué voy perdiendo? No, pero líquido para la vuela. ¿Líquido para tú Veles? ¿Alguien tiene? Es que me va perdiendo cagos por tres. Igual, igual. ¿A quién le toca agradecer? No sé que se acabó, ¿eh? Cuando me pasas tu teléfono voy a te invitar a una cerveza. No, estamos ahí donde Willy. Ah, vale. Asistencia te la tengo que hacer. Asistencia Willy, siempre efectivo. Bueno, a ver si... Y a partir de ahí ha habido un poquito de subidita y luego tú has disfrutado como ven. La senda es brutal. Esa senda es súper bonita porque vas en medio de los árboles. Es algo bastante raro aquí porque lo normal es que haya pocos árboles y muchas piedras y esto es todo lo contrario. Muchos árboles y una senda súper limpia. Y es un goce, esa senda mola. Mola mucho. Me encantaba, un placer. Ya puedo decirlo con la lucha, ¿eh? Por favor. Nos hemos reagrupado una vez la subida aquella que ibas a casa de Dios, ¿no? Que aquí tengo que decir que yo pensaba, o sea, no tenía el recuerdo de que luego subía más. Yo pensaba que ahí en el mirador acababa y no. Y de hecho me he parado a grabarle a Johan y me dice, pero que esto te hagan acabado. Y digo, ah, pero lo más duro ya está. Tenemos que hacer un homenaje a los furgadictos. Sí, sí, sí. El banquillo del mirador. Dice aquí, vaya tapitas. Aunque nosotros somos de tapita de jamón, tapita de salmorejo, tapita de tortilla, una de mejillones. Fijaros. Aquí, casa de Dios. Y por ahí no se verá, pero mira. Venimos por ahí, pipipipipipipipi. Hemos hecho todo eso. ¿Qué tal? ¿Este regalito bien? Sí, pero ya es poquito, ya lo peor ya está. Esto es el descansillo. No, no, luego quedaba. A ver, lo más duro ya estaba porque es el cemento, pero luego el resto de subida, claro, que empiezas con pistas. Encima es como de menos a más. Y vas tirando, vas tirando hasta que pillas lo otro y dices, bueno, ahora llevo buen ritmo, pero se hace un poquito agónico hasta llegar a la casa de Dios. Sí, y luego, como tú has dicho, que ahí sí que la has grabado, que te he escuchado yo, ha sido como, bueno, lo bueno de haber llegado hasta arriba es que ahora vienen unas bajadas que eran bajadas de Copa del Mundo. O sea, técnicas, técnicas que ahí nos estábamos rifando. Una de piñazos. Perdón. El otro día caí en el mismo sitio que hoy he ido y más, hostias. Fijaos aquí cómo sabe la gente dónde se tiene que poner, mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad. Estos son los que les gusta el morbo. Fijaos, fijaos. Saben dónde ponerse para ver hostias. Hombre, la vida la han visto de lleno. ¿Ya problema solucionado? Sí. Ahora no nos dejamos el cambio de las piedras esas. Qué va, qué va, tío. Ha sido que al despalonar un pelín se han metido una ramita o una piedra entre el neumático y la llanta y por ahí se ha salido todo. Bueno, entonces he quitado la piedrecita esta pequeña y nada, con una CO2 para que hinche más rápido. Bueno, lo bueno es que así le hemos dado tiempo a Javi a que llegue luego para hacer buenas fotos. Os tengo que decir que un poquito antes le he dejado pasar porque, claro, después de una caída te cuesta recuperar y ya se ha marcado una bajada entre piedras. Así a lo loco que yo digo el señor este se va a matar. Pero no, pero no. La meta ahí trazando entre piedras salvando cuerpo para aquí freno para allá lo ha pasado y creo que con nota. Sí, ¿sabéis lo típico? Que llegas abajo sueltas así y piensas no estoy muerto. ¡Javi! Cuidado, 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 cuidado. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todavía? Sí, todavía. Ok, ok. Es mal. Ok. Está la de la nata de antes. Está sent de falta rodar la masa. Sí, está en el terreno. Ha sido... Yo te he visto por detrás y digo ¡Odey, tío! La trazada trazada ni trazado por donde me parece. Yo considero que soy muy bruto o sea, es muy bestia encima de la bicicleta no tengo mucho flow y tal pero al final por huevos por no sé exactamente el qué he hecho la bici y digo que venga lo que sea. Y yo hoy te lo reafirmo que es así. Sin cadena. Gira. Ha habido un tramo que me he pegado y la panchitada padre del día que era una zona muy técnica con mucha pendiente muy roto todo que yo he echado el pie a tierra y he dicho va, cabezón de mí voy a ir para arriba. Para nada. El caso es que después de ese sobreesfuerzo yo creo que ya me ha costado darle la vuelta tú has puesto la cámara atrás nos hemos venido muy arriba por esos senderos que eran rapidillos pero peligrosos Bueno, peligrosos. Yo es que ya iba diciendo he librao una he librao dos he librao tres y te he dicho es que me voy a caer y ha sido decir eso cinco segundos al suelo que es que no sé si estará grabado pero yo creo que sí como haya quedado bien grabado o sea, yo sí que lo he grabado y tú no sé qué tramo yo creo que sí pero me he pegado un tortazo ¿Qué haces lo mismo? ¡Wow! ¿Estás bien? Se han tirado antes mucho, tío Bueno, estoy bien, ¿eh? Vamos Tengo que tener esa de manilla ropa y si pues en un hueco paramos que al final ya a partir de ahí era ya la zona más testosa digamos de la etapa de hoy porque se hacían muchos lazos así sin mucho sentido no por rellenar un poco desnivel y al final el tema está en que claro hacía subidas por pista bajabas por senda si subías un poco por pista volvías a bajar por senda que eran chulas lo que pasa que yo ya estás bastante agotado ya pues no las terminas de disfrutar en serio pero bueno que ha sido lo bueno que aquí siempre en polo nos ponen el regalito este del castillo de la subida al castillo que la gente se piensa que lo duro es la parte final del castillo pero es que viene subiendo desde abajo ah 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 Mañana se nos acaba la aventura Johan Mañana más Y espero que mejor No es difícil mejorarlo Yo sinceramente de la última edición El mejor día de todos para mí es el de aquí No, el de Polov Ah, el de Polov Lo que hay aquí es muy duro Porque es la que más desnivel tiene con menos kilómetros Pero es... Bueno, pues mañana sea un nuevo día A vosotros os veo en el próximo vídeo Y mientras tanto, como os digo siempre A disfrutar, chavales Adiós